¡Adiós! ¡Más que vale que vengas y abra la puerta! ¡Yo voy a coltar atrás! ¡Si tú no eres la puerta de Navarra! ¡No pasa en su risco! ¡No! ¡Tres, tres, uno, dos, al barrio! Oye, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Porqué me... ¿Qué te pasa? A ver, voy a llamar a la policía. A ver, no, no, a ver, no te estoy amenazando, cálmate. No, no, cálmate, 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 ya, ya, te voy a abrir, te voy a abrir, pero cálmate, ya, ¿sí? A ver, no vienes hacia el problema de mi casa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, ¿por qué vienes hacia mi casa? A mí me respetas en mi casa. A mí me respetas, ¿qué te crees? Oye, ¿qué te crees tú? Ya no tengo nada positivo, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así con ese problema aquí de mi casa? A ver, ya, ya, pero tú también, a ver, respeta, respeta mi casa. Déjame entrar. ¿Por qué me vienes ese problema aquí? Déjame entrar. No, a ver, ya, porque cálmate, voy a llamar a la policía, voy a llamar a la policía, voy a llamar a la policía. A ver, tenga quien tenga, no, no es tu problema, no es tu problema, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes hacia aquí en mi casa? No, esta chica, wow, se va a tirar por ahí. No creo, no creo, no creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Llega, a ver, a ver! ¡No! Aquí viene el reloj, viene el reloj, que relajísimo ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? A ver, calma, que yo no tengo nada contigo Oye, cállate, cállate, cállate Belén, oye, ¿qué te pasa, Belén? Belén, Belén Yo ya no tengo nada contigo, Belén, cállate A ver, ¿por qué? Déjame Déjame agarrar a esta grilla, maldatea A ver, Belén Oye, Belén, déjala, ¿qué te pasa? ¿Por qué viene con esto? ¿Qué llamas a ti? Voy a llamar a la policía La zapada es grande, la zapada es grande ¿Y se más se fue? ¿Qué está en el lado? Ya, a ver, déjala, déjala Vecino, vea, yo estaba tranquilo en mi casa A ver, Belén, voy a llamar a la policía Tengo pruebas, tengo pruebas, vecino Ya, 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 ya Escúchame, ¿qué? No hay que agarrar a esa grilla, maldatea, agarra No tiene nada que ver Oye, siempre Oye, ya, 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 Gracias.